La segunda temporada de Invencible nos trajo una escena post-créditos en la cual nuestro alienígena favorito, Alan, volvía a la vida. Si bien sus apariciones hasta ahora fueron pocas, esta versión renovada del Alien será fundamental en el recorrido que se viene. Por eso hoy exploramos la historia de Alan, desde su primer encuentro con Mark hasta... bueno, sigue viendo el video y sabrás hasta cuándo. Con referencias a los cómics y un análisis detallado de cada aspecto relevante, nos sumergiremos en su historia para comprender mejor su impacto en el universo de Invencible. Antes que nada te advertimos que hablaremos con spoilers tanto de la serie como de lo que podría pasar en el futuro según los cómics. También recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que subimos un nuevo video. Estaremos comentando el análisis y curiosidades de todos los episodios de esta segunda parte de la serie. Si te gustan nuestros videos, por favor déjanos un like. Eso nos motiva mucho a seguir creando contenido de calidad y entretenido para ustedes. Si bien Alan D'Alien, a quien a partir de ahora llamaremos Alan, tuvo su primera aparición en el cómic número 5 de Invencible publicado en junio del 2003, no es ahí donde conocimos su origen. Para eso hay que viajar dos años hacia adelante hasta encontrarnos con la revista 23 del cómic. En donde su creador Robert Kirmank nos avisa, antes de comenzar a narrar su historia, que su pasado rivaliza en dureza y frío con el mismo espacio. Esto se debe a que Alan es un Unopano, pero contrariamente a lo que se podría esperar, no nació en Unopa. La civilización de ese planeta se volvió nómada tras escapar de una invasión viltrumita. Lo que los obligó a aliarse con la coalición de planetas, creada para combatir la amenaza intergaláctica del imperio de Viltrum. Como parte de esa alianza, los Unopanos sobrevivientes crearon un experimento genético buscando crear un supersoldado capaz de luchar contra sus nuevos rivales. Pese a que la mayoría de los resultados fueron seres con malformaciones, hubo un caso exitoso, por supuesto, el de Alan. Desde que nació, el extraterrestre adquirió fuerza y velocidad mucho más allá de lo humano, junto con una capacidad de curación instantánea. Además puede viajar por el espacio, volar a velocidades casi tan rápidas como la luz y todo ello acompañado de habilidades telepáticas. Desde ese momento fue entrenado para luchar, y pese a que parecía ser invencible, sufrió su primera derrota tras chocar con el primer viltrumita real. Pero esa no es la forma en la que el personaje se nos presenta. Su primera aparición es en un fuerte combate con Mark Grayson, luego de que su padre le pida si puede ocuparse del asunto, ya que él está en un combate con los guardianes del globo. Ahí nos enteramos de su verdadera misión, tras el fracaso en su lucha contra el primer viltrumita que enfrentó. Ahora, Alan se dedica a testear a los seres más poderosos de diferentes planetas, para analizar si pueden aliarse a la lucha contra el imperio. El giro cómico final, y a su vez el comienzo para empezar a querer a este personaje, es que él no debía estar testeando combatientes en el planeta Tierra. Esta situación lo llevó de vuelta a su hogar en Talescria, capital de la coalición de planetas, donde conocimos a su novia Tellia. Aquí descubrimos otro dato sobre los unopanos. No tienen permitido tener relaciones sexuales. Sin embargo, rápidamente descubrimos que Alan no es precisamente un respetuoso de las reglamentaciones. El ejercicio físico los deja con hambre, así que salen a comer. En ese momento aprendemos otro detalle del personaje, que lo acompañará durante todo su recorrido. Su comida favorita son los kenslok, unas pequeñas criaturas parecidas a gusanos. Sin embargo, Alan no puede disfrutarlos mucho, ya que un grupo de mil trumitas lo ataca para interrogarlos sobre lo que pasa en la Tierra con Mark y su padre. Pese a eso, el unopano no confiesa nada, lo que termina en su muerte tras recibir una dura golpiza. Aunque quizá muerte no sea el término correcto, ya que sus partes son recuperadas y unidas en una cápsula de estatismo, que le permite curarse mientras se mantiene en un estado de coma. En tiempos humanos, un año y medio después se publicó Invincible número 38, revista en la cual Alan volvió a la vida y comenzó a tener un protagonismo mucho mayor. Este renacimiento vino con muchos agregados, ya que ahora Alan despertó y destrozó, contra su voluntad, el dispositivo que lo había mantenido con vida. La explicación a ese hecho surge tras su primer examen físico. Ahora el alien tiene poderes cercanos a los niveles viltrumitas, luego de que su cuerpo se haya adaptado tras sufrir la sangrienta paliza. Sin embargo, esto llama la atención del personaje, ya que se suponía que no había parámetros para medir los poderes de los integrantes del imperio viltrumita. Es así que Therius, el líder de la coalición que había monitoreado todo su proceso de recuperación, cuenta su verdad. Es un rebelde viltrumita y cree que Invincible puede ser la clave para acabar con el reinado de su imperio. Debido a semejante deducción y a los nuevos poderes de Alan, le pide que mantenga eso en secreto ante el riesgo de la presencia de espías en la comunidad. Alan debe viajar a la Tierra a informarle a Mark de todo lo ocurrido, pero no sin antes tener un malentendido que termina en pelea con Inmortal. Finalmente, ambos personajes se encuentran en la habitación de Grayson en la universidad, donde Alan intenta convencerlo de sumarse a la coalición, pero el joven lo rechaza. Pese a eso, la conversación continúa e Invincible le informa al alien sobre su hermano pequeño, sobre que su padre fue capturado por los viltrumitas, y sobre que ha descubierto que las novelas de ciencia ficción de su padre pueden ser la clave para derrotar al imperio. Este último dato llama la atención de Alan, quien escanea cada uno de los textos y regresa a Talescria. Pero en el camino, el alien se cruza con una nave viltrumita y comienza una pelea con Anissa. Durante el combate, la viltrumita se sorprende por la fuerza de Alan y le indica que lo llevará a una prisión de máxima seguridad. En ese momento, el uno pano recuerda que el padre de Mark también estaba encerrado por los viltrumitas, por lo que decide entregarse. Su plan sale a la perfección, ya que al instante de llegar a la prisión, Alan y Nolan se cruzan y se reconocen. Sin embargo, ambos permanecen presos durante varios meses en celdas separadas. Mientras varios intentos por ejecutar al uno pano fracasan, él y Obniman se comunican por telepatía. En un inicio, Alan solo le cuenta a Nolan sobre su misión, pero con el correr del tiempo empiezan a revelarse su historia hasta convertirse en amigos. E incluso, las historias de Alan con Telia hacen que el padre de Mark vuelva a querer ver a su familia. De esta manera, cuando llega el día de la ejecución de Nolan, Alan pone en marcha su plan y consigue liberarlo de la prisión junto a todos los otros reclusos. Entre los que se encontraba el feroz Battle Beast. Un personaje con una tremenda sed de sangre que ya vimos en la serie. Fue el que derrotó a Invencible en la primera temporada. Tras escapar, Obniman revela una verdad muy trascendente para el futuro. Solo hay 50 Viltrumitas puros en todo el mundo. Lo que le da a la coalición la verdadera oportunidad de triunfar. Por eso, ambos le llevan la información a Tarius, quien le encomienda a la nueva dupla su próximo objetivo. Encontrar las armas sobre las que Nolan ha escrito para derrotar de una vez y para siempre al Imperio Viltrumita. La primera por la que van es la pistola del Space Racer, la cual dispara ráfagas indestructibles que atraviesan cualquier cosa. El problema es que el arma está vinculada a su dueño, quien Nolan creía que estaba muerto. Para su sorpresa, el Space Racer aparece, pero tras una corta pelea, consiguen convencerlo de que los acompañe. El siguiente objetivo son los Rognar, unas criaturas con la capacidad de deglutir Viltrumitas y que habitualmente se encuentran congeladas. Pese a que la idea era llevarlas a tal escria en ese estado, el movimiento de las bestias las quita de su hibernación, obligando a los protagonistas a huir con las manos vacías. Sin embargo, la búsqueda sigue y Nolan y Allen consiguen a grandes combatientes como Tech Jacket, un personaje de los cómics de Robert Kierman, quien tiene su historieta en solitario. Mientras tanto, sucede algo muy importante. La razón de que solo quedan 50 Viltrumitas puros en el universo tiene que ver con un virus llamado Scorch, que afectó a gran parte de la población. Desde que Nolan le comentó eso a Tereus, el hombre volcó todos sus esfuerzos a producirlo, y ahora, además de la potencia que ha adquirido la coalición con sus nuevos soldados y armas, ha logrado desarrollar una nueva versión de ese virus. Pese a eso, aún faltan los soldados más importantes, Mark y su hermano Oliver. Más tarde, Nolan los convence de unirse y todos salen rumbo a tal escria, pero en el camino son detenidos por el Viltrumita llamado Conquest, a quien Mark ya había vencido en la Tierra. Pese al desmayo inicial por el impacto de la nave, Allen logra recuperarse y pelear, pero cuando su bando parece estar por vencer, una nave con más Viltrumitas complica la situación. El enfrentamiento termina con Conquest muerto y Mark al bordo de fallecer. Desde ese momento, Allen y Tech Jacket no pierden la oportunidad y comienzan a atacar a diferentes objetivos Viltrumitas, sobre todo aquellos planetas en los cuales hay pocos o ninguno de estos superhombres. A pesar de esto, ambos se ven obligados repentinamente a volver a Talescria, ya que el líder del imperio Viltrumita, el mítico y poderoso Traj, organiza un ataque a ese planeta. Ambos consiguen salvar a Tereus y repeler la invasión. Ese momento es visto como una oportunidad por el líder de la coalición, quien envía a todas sus tropas a intentar acabar con el imperio. Pero las cosas no salen tan lo planeado, y tras una emboscada de todos los Viltrumitas vivos, Allen es brutalmente golpeado, aunque es salvado en el último momento por Speed Racer. Además de eso, Viltrum es destrozado con el arma de Speed Racer, y Tereus es asesinado por Traj, quien además hiere fuertemente a Nolan y a Mark. Como ven, muchas cosas épicas suceden en el número 75 de la historieta, y eso adaptado a la serie será una completa locura de ver. Cuando Invencible despierta, se encuentra en una cama, similar a la que estuvo Allen tras su casi muerte al comienzo de la historia. Esta vez es el alien quien lo recibe al despertar, y nos enteramos que ha sido nombrado como líder de la coalición de planetas. Desde ese momento, el personaje abandona su rol como combatiente y se centra en desarrollar el virus Scorch. El nuevo problema aparece debido a que Traj, tras los hechos ocurridos en Viltrum, llevó a toda su población a la Tierra, donde estableció un pacto de no agresión con Nolan y Mark. Cuando Omnimam le informa esta situación a Allen, este último le da una noticia que genera un conflicto entre ellos. Está dispuesto a lanzar el virus en la Tierra, aniquilando cualquier rastro Viltrumita. Con el sorprendente apoyo de Oliver hacia Allen, ambos logran detener a Nolan y continuar con su objetivo. Sin embargo, esta vez es Mark el que se interpone, ya que teme que el virus también pueda afectar a los humanos, y junto a la colaboración de Traj, consiguen frenar los planes de Allen y establecer una nueva tregua. A pesar de que el alien consigue hacer las paces con Mark y Nolan, su desconfianza hacia los Viltrumitas no cesa, al punto de que llega a enviar a Battle Beast para que asesine a Traj. Tiempo después, Mark se ve obligado a huir de la Tierra y a radicarse en Talescria, y al llegar, Allen le ofrece un trabajo como espía. Esto se debe a que el líder Viltrumita ha vencido a Battle Beast, y está creando descendencia en el planeta Mantia, para así poder fortalecer su imperio y su raza. Debido a eso, Allen se ve en una encrucijada. Mientras algunos miembros de la coalición sugieren que deben hacer lo mismo, aprovechando la genética de Mark y Oliver, otros consideran que el único objetivo debe ser detener a Traj. Allen, debido a que su pasado también fue como origen de un experimento y no quiere repetir ese camino, apoya la segunda opción y envía a Space Racer a espiar a Traj. Sin embargo, todos sus planes salen mal, ya que la fuerza renovada de los Viltrumitas vence en repetidas ocasiones a la coalición, y Allen es traicionado por haber condenado a su gente con sus decisiones. Y tras un feroz enfrentamiento, el Unopano pierde casi todas sus extremidades. Mientras se recupera, una tragedia sucede. Oliver es asesinado en un ataque sorpresa por parte de Traj, lo que se agrava cuando nos enteramos que el joven trabajaba como agente encubierto dentro del Imperio Viltrumita por orden de Allen, algo que enfada a Mark y genera una fuerte pelea entre ambos. Lo sorprendente ocurre cuando el Unopano revela su verdad a su novia, El sabía lo que iba a pasar, y entregó a Oliver para que Mark sacara su máxima furia frente a Traj. Finalmente, ambos consiguen hablar, y pese a las agresiones iniciales, Mark acepta que las acciones de Allen estaban justificadas, ya que puso al bien común por sobre sus afectos más cercanos. Esto abre las puertas para la batalla final, en la cual Allen, Mark, Atom Eve, Space Racer, Nolan y una gran tropa salen en busca de Traj. Las tropas de ambos bandos pelean sin ningún tipo de piedad, pero todo cambia cuando Traj casi asesina a Nolan. Cuando Allen lo nota, no puede evitar que algunas lágrimas se escapen de sus ojos, algo que es visto por Ursul, la general, la segunda al mando del bando enemigo y una de las muchas hijas de Traj. Ella nota la cantidad de muertes que se están generando, y ordena detener el combate, ya que entiende que es tan solo una venganza por parte de su padre. Pero como no podía ser de otra manera, la batalla final entre Traj y Mark no termina. Ambos combaten sin ningún tipo de piedad en la superficie del sol. Invencible logra vencer, pero se encuentra al borde de la muerte por las quemaduras, cuando al último momento, Allen aparece y lo rescata. Finalmente, el joven se recupera y escucha las últimas palabras de su padre, donde le indica que debe convertirse en el líder Viltrumita, ya que podrá conseguir grandes cosas. Mientras tanto, Allen consigue empatizar con Ursul, y ambos deciden separar sus diferencias e intentar construir una nueva paz. Sin embargo, tras todo lo sucedido, Mark y Allen entienden que el sacrificio de Oliver fue tan grande que su vínculo nunca volverá a ser el mismo. Desde ese momento, cada uno sigue su camino liderando a su gente. En el número 144 de Invencible, el último de todo el cómic, ambos se vuelven a encontrar muchos años después. Allen le explica a Mark que con todo lo que ha avanzado para conseguir la paz en el universo, la coalición ya no es necesaria y muchos se están yendo de ella. Esto no le gusta a Allen y acaba en una breve pelea en la que una vez más, Mark resulta vencedor. Tras eso, el uno vano acepta que ahora Invencible cambiará todo y mejorará el mundo como nunca lo hizo nadie, y asume que quizás sea mejor un sistema galáctico sin la coalición de planetas. A eso, Mark responde que este corto conflicto se hubiera solucionado más fácilmente si lo hubieran hablado antes. De esta manera recordamos el primer encuentro entre ambos, en el que pasó lo mismo. Tuvieron una feroz pelea, simplemente por no haber entendido qué estaba haciendo cada uno. Desde ese momento, Allen fue fundamental en la historia de Mark, ya que en un inicio fue una especie de mentor, introduciéndolo al vasto universo y a las complejidades intergalácticas. Además, a través de su relación, Mark desarrolló su comprensión del mundo más allá de la Tierra, enfrentó desafíos que moldearon su carácter, e incluso supo distanciarse cuando sus fines ya no eran los mismos. En cualquier caso, ninguno de los dos podría haber tenido éxito sin el otro. Y así termina la historia de Allen el Alien.